Con un nuevo video para el canal de esta vez de Ricardo Pro Aquí si podrán ver, nosotros estamos a escuchar una canción que es Bueno, aquí si podrán ver, vamos a hacer un nuevo video que no estoy acostumbrado a hacerlo Pero se trata que nosotros voy a hacer dibujos Y vamos a ver a ustedes si les gustan o no Y si les gustan, miren, ¿cómo lo hace Ricardo? ¿O tu dibujo está más feo que mi hermana? Ah no, no, si tampoco comentarios, pero si gusta, dale un pulgar arriba A ver, vamos a ver qué sucede Uno, dos y tres Vamos a comenzar con Doraemon Aquí si podrán ver, estamos dibujando una cabeza Me salió horrible Ahí está, un ojo Bueno, vamos a comenzar haciéndola a Jeff Killer Tan mentira Nosotros vamos a comenzar con un Draw My Life A ver, vamos a comenzar con un Draw My Life A ver, ya, uno, dos y tres A ver, voy a hacer la intro de nuevo, así que Hola amigos de YouTube, no sé qué, con un nuevo video Para que no les sabéis de Ricardo Pero hoy vamos a hacer un Draw My Life Espero que les guste y den un pulgar arriba si es que les gustó Y vamos a ver cómo nos sale A ver Primero vamos a escribir Draw Ahí No hagamos ningún Draw My Life Sigamos con los dibujos A ver Voy a comenzar con el sistema solar Ahí está el sol Ese es el sol Ya, este es todo el sistema solar Uy Uy Y si podemos ver, como nosotros Venus Marte Júpiter Saturno Y Urano Parece como la cara de Don Ramón Mire Vamos a hacerle Vamos a hacerle Vamos a hacer un dibujo Vamos a despertar a Ricardo el Crack Ricardo el Crack Vamos a ver cómo nos sale Don Ramón Con la cabeza que acabamos de hacer ahorita Uno, dos y tres Me está saliendo horrible Don Ramón Ahí está Don Ramón Está como que si la doña Está como que si la doña Florinda Está así como que si le pegaron un puñetazo en todo el hojazo Y está con ojeras Está como así Oh, soy un zombie Y tengo los ojos para los lados porque soy idiota Y tengo la boca Y tengo la boca Y está con si Ah, lleven al manicomio Ah Y se le sale un moco 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 Dale un beso al viejo loco Ahí es cuando tiene que decir Asco Ya Y algunos amigos de mi clase dicen que soy raro Pero yo no les creo porque cuando a mí me dicen Ricardo, pórtate bien Yo lo que hago es poner la pata La casa Patas arriba Aquí voy a hacerle un dibujo de que soy raro Y Vamos a ver cómo nos sale Aquí voy a hacer una cabeza Esa es la foto de mi cara cuando soy raro Está como si mis brazos están cruzados Tengo un tremendo cuello Pero un cuerpito de palito Y mi cabello antes era así Así era mi cabello Pero ahora mírenme Estoy como él Bueno Espero que les haya gustado este video Si les gustó denle un pulgar arriba Y denle un pulgar arriba Gracias por mi troll Mi troll que está muy feliz Por ser con inglés y lo cambié a matemática Pero miren mi troll Sé que es el troll más raro que ha visto Pero sé que le va a gustar mi troll Ahorita que lo voy a mostrar en 3 2 1 Ahí está mi troll Él está como si Beautiful Lo maté pero que les haya gustado este video Denle un pulgar arriba Así que les gustó Y Chau chau ¡Op! Uy ¡Gracias!